Esto es un festival que se celebra en Viena una vez al año cuando llega justamente la temporada de verano Y ahí te animas por todas las calles, señores, ya ustedes van a ver Esto es un concierto super cool, un festival super juvenil, super bonito Así que vamos a disfrutar más de él Hola, buenas tardes ¿El es de? México Es de lo que hizo este artesanía, ¿verdad? Claro, aquí estamos representando a Latinoamérica por el mundo Quería contarles que esto que ven acá son helados de invierno Creo que se llaman así, una vez al año me dijo que se llamaba de invierno Pero es bastante lógico porque en invierno obviamente uno no puede comer helado por el frío Y estos son como una cremita por dentro y están cubiertos de chocolate Así que está ideal cuando hay mucho frío y no puedes comer helado Porque si no, te congelas, obviamente Bueno, y en esta oportunidad me encuentro con Marco Antonio Él es el dueño del Centro Cultural Sí, sí, claro, es una organización cultural que se llama y tiene el nombre Espacio Cultural Neruda Cultura Gaud Nebura en alemán Ajá, es latino, señores, así que tienen que venir cuando venga a Viena, ¿verdad? Este chico que ven aquí es de Guatemala, señores Y se va a estar presentando junto a Bacilos Imagínense qué honor como latino representar nuestra comunidad en Viena junto a Bacilos Se llama Harold Taylor, así que síganlo en las redes sociales Miren cómo en los que me he encontrado unos maracas Aquí sí que, bueno, flipé de emoción Esto está demasiado tierno Y ahora sí que me recuerda demasiado a mi país Porque en mi país uno de los instrumentos típicos es justamente la maraca ¡Suscríbete al canal!